No quiero agarrar el rollo, si es bohemio y atascado, no lo niego Yo te llevo serenata, no te gustan los corridos, una banda Me dices que si te quiero, que me deje de esas cosas Sabes que por ti me muero, a gente tan batallosa, a gente tan batallosa No quiero agarrar el rollo, a gente tan batallosa, a gente tan batallosa